Al músico principal, sobre no destruyas, Nishtam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes con el corazón obráis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra, enajenaronse los impíos desde la matriz, descarriaronse desde el vientre, hablando mentira, veneno tienen semejante al veneno de la serpiente, son como áspide sordo que cierra su oído. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, corranse como aguas que se van de suyo, enentesando sus aetas, luego sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el abortivo de mujer, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan las espinas, así vivos, así airados, los arrebatará el contempestad. Alegrarás el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío, entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.